Bueno gente, ahora sí que puedo decir que he acabado Pokémon Escarlata y os puedo dar mi más sincera opinión sobre estos juegos. En este vídeo os voy a responder si este juego es tan bueno como dicen, si es un mundo abierto y os voy a dar mi opinión acerca de lo que viene siendo la aventura y la jugabilidad que tienen estos juegos. Pero antes de todo eso agradecería que os suscribierais si queréis más contenido sobre esta nueva generación y que le deis al botón de like como pone en este cartelito de aquí. La gran mayoría que me conoce sabe que a mí me gusta ir al grano y os voy a responder, ¿estos juegos son tan buenos como dicen? Sí chicos, son muy muy buenos, por lo menos bajo mi opinión. ¿Es ese juego espectacular de mundo abierto que todo el mundo quería? Pues se acerca bastante. No es el juego perfecto que todo el mundo quería online de mundo abierto, increíble, pero se acerca muchísimo. Le falta el ser online, pero es increíblemente grande, no tiene nada que envidiar al Breath of the Wild, que es un juego al que se intenta asemejar las cosas como son. Mucha gente se quejaba de los gráficos, pues chicos, ¿qué queréis que os diga? No sé si es que le han metido un rework o que le han hecho, pero no me da la sensación de que estemos jugando en la Play 2 o en la Play 1 como muchos pensaban que esto iba a ser. ¿La jugabilidad da un paso adelante o volvemos a lo que la compañía ya nos estaba dando y que nos llegaba a aburrir? Pues os he de decir que en esta parte estoy bastante contento porque han mejorado la jugabilidad y no es que hayan metido ningún cambio así espectacular, pero lo nuevo que han metido en los combates hacen que estos sean realmente satisfactorios. Bueno, respondidas un par de preguntas, ahora os voy a dar mi opinión personal, no me he hecho ningún guión, vamos a hablar sobre la marcha. Os voy a contar que este juego lo empecé el viernes pasado, bueno, el viernes o el sábado, no me acuerdo, y lo he terminado hoy martes. No sé qué día estaré subiendo este vídeo, pero lo he terminado el martes y he estado jugando muchísimo. Creo que, de hecho, os lo voy a decir, vamos a verlo rápidamente. Pues 15 horas me pone aquí, supongo que será alrededor de 15-16 horas. Alrededor de 15 horas he estado jugando este juego y me lo he pasado, la verdad que he hecho prácticamente todo. Me he pasado las tres misiones principales a falta de vencer a un boss, ¿vale? De una de las misiones secundarias. Y he de decir que este juego, pues, sobrepasa todo lo que una persona puede esperar de lo que venía trayendo Pokémon. Nada más empezar, te ves un poco abrumado por lo grande que es el mapa, por todas las cosas que hay que hacer, por todo lo nuevo que te están enseñando, pero después abres el mapa y dices, coño, pero si es lo que estábamos buscando todos, un mapa gigante, donde tú puedes hacer lo que quieras, donde puedes decidir dónde empezar, donde te dan una cierta libertad para hacer lo que quieras, que la verdad que se echaba mucho en falta en estos juegos. Algo que he de decir negativo de estos juegos es que yo pensaba que iban a hacer como en algunos fangames que han hecho, por ejemplo Pokémon Radical Red, el tema de los niveles es increíble. Tú puedes tener a tu equipo de media, a tu 6 Pokémon, la media de tu nivel es al nivel 20, que el rival va a estar al nivel 20-21, más o menos. O sea, el rival tiene a su Pokémon al mismo nivel, más o menos, que tú. Pues en estos juegos, a pesar de que te den toda la libertad para ir a donde tú quieras, si decides ir a un gimnasio, por ejemplo, al tercero, que realmente aquí no te dicen cuál es el primero, cuál es el segundo, lo tienes que ir averiguando tú por tu cuenta. Pero bueno, imagínate que te vas a uno porque te apetece andar y te vas al tercero, pues a lo mejor va a estar 20-15 niveles por encima tuya y probablemente no te lo pase si te dé una tunda, vamos, hasta en el carnet te va a dar una hostia. Y sinceramente yo creo que no es tan difícil hacerlo de la media y habría quedado bastante bien. También he de decir que, bueno, para poder acceder a ciertos gimnasios, ¿vale? Que es la misión principal, el pasar al alto mando y vencerlo, pues he de decir que hay que ir mejorando la montura para poder hacer cosas, ¿vale? Que lo de la montura también está chulo. Que eso son misiones secundarias donde, bueno, cada vez que te pasas ciertas cosas, te dan esa mejora a la montura y puedes, pues obviamente, hacer más cosas con ella. Y esas cosas te van a permitir llegar más lejos en el mapa. Así que es verdad que a lo mejor con la montura normal, pues puedes llegar hasta el cuarto gimnasio. Que yo creo que es lo que intenta hacer este juego. Que no puedas ir y solo hacer todos los gimnasios, ¿vale? Y que tengas que ir pasando por las misiones secundarias y por el otro tipo de misiones. Porque recordad, en los primeros trailers nos dijeron que habían tres, como tres historias que iban cada una por su lado, sí, pero no dijeron que necesitabas hacer todas más o menos a la vez. Pues en estos juegos, pues cuando empiezas a jugar te das cuenta que más o menos te obligan, ¿vale? No es que te digan, tienes que hacer esto, luego esto, luego te vas a la misión secundaria, luego vuelves a hacer gimnasio. No, eso no lo hace, pero te ves en la obligación. Otra cosa que me ha gustado mucho, que me ha venido así a la cabeza, es que el tema de los entrenadores ya no hay obligación de pegarte con un entrenador que ves por ahí. Solo si tú quieres. No hay rivales errantes que cogen, te ven y dicen Bueno, ven aquí que te parto la boca. No, eso no existe en estos juegos. Tú, si quieres, puedes ir a hablar con un entrenador, hablas con él y tienes la pelea si tú quieres. Si te ve, pues pasa de ti, pues lo normal que haría una persona, jolín. Y eso, la verdad, que lo he agradecido mucho. De hecho, yo en el juego creo que habré peleado contra cuatro o cinco entrenadores y me he pasado totalmente el juego. También he de decir que, bueno, en cada ciudad te dan una especie de recompensa, que aún no sé ni lo que es, sinceramente, pero te dan una recompensa si vences a seis entrenadores o siete entrenadores de las rutas. Que hablando de rutas, os he de decir que en estos juegos no hay ruta 120, por ejemplo. No, ahí está la ruta número 6 o número 7, no lo recuerdo, pero son muy poquitas rutas. Son zonas muy grandes, al final la zona se llama, pues con el nombre de la zona, y a lo mejor tiene, hay una ruta que se llama ruta 6 Pirineos, por ejemplo. Pero, bueno, que el tema de las rutas es secundario. Aquí son zonas. Tú ves zona, pum, vas a esta zona, vas a esta zona. Y la verdad que se agradece cómo han llevado el tema del mapa. Ya lo veréis, os va a gustar mucho. Algo a destacar es que, bueno, el tema de los Pokémon salvajes se lo han currado y se parece muchísimo a Pokémon Leyendas Arteo. O llega a haber un entorno donde los Pokémon interactúan entre sí. Eso, la verdad, que se agradece porque he visto cosas... He visto cosas que se van a hacer meme, ¿vale? No las voy a decir por aquí, quiero que las descubráis vosotros. No voy a hacer spoilers, ya lo veréis el viernes. Y pasando de los salvajes a los combates, os he de decir que, bueno, que está bastante, bastante currado. Sí que es verdad que los combates no han cambiado muchísimo. Las dos nuevas modalidades que han metido a estos juegos, pues la verdad que revolucionan un poquito lo que veníamos viendo. La primera es que han cogido lo mejor de Pokémon Leyendas Arteo, ¿vale? Y ahora más o menos el combate es, pues, un poquito más movido, por así decirlo. Después el tema de la teracristalización, pues, mola como lo han metido. Me gusta que puedas cambiar de tipo. Si se está especulando, os lo digo especulando porque yo no lo he visto, a pesar de haberme pasado todo el juego, pues no he visto esta especulación. Pero sí que es verdad que he visto algunos fragmentos que encuentras, ¿vale? De objetos que dan a entender que esto que os voy a contar va a pasar. Y es que se especula que, bueno, el tema de la teracristalización vas a poder elegir tú el tipo al que puedes cambiar a tu Pokémon. Así que por esa parte está guay. He de recalcar, por favor, chicos, que la teracristalización no cambia tipos, ¿vale? Tu Pokémon va a ser del tipo de la teracristalización, ya está, ¿vale? Es algo que yo tenía mis dudas y al final se han resuelto jugando a este juego. El combate normal no lo han cambiado mucho, sí que es verdad que han cambiado algún nombre de ataque, alguna habilidad nueva que han metido, algunos ataques nuevos que han metido. Pero la otra mecánica que han puesto en estos juegos es que ahora puedes hacer combates rápidos. O sea, tu Pokémon en tiempo real puede pegarse contra otros Pokémon que hay salvajes. Esto no es spoiler porque ya se ha dicho. Y es algo que me mola mucho porque es que le da un aire fresco a los juegos. Tú puedes mandar a tus Pokémon a que se farmeen solo en la experiencia. Es que ahora da gusto, da gusto levear a tus Pokémon. Porque tú mandas a tu Pokémon de tipo fuego a destrozar Pokémon de tipo planta y todo tu equipo va a recibir experiencia cada vez que van cayendo los Pokémon. Así que la verdad que eso se agradece mucho. Gracias Game Freak, gracias The Pokémon Company. Pero es que de verdad se hacía muy tedioso levear a ciertos niveles. Por otro lado, os he de hablar de la curva de dificultad y a pesar de que te dan la cierta libertad que ya os he comentado, pues llega a ser... bueno, yo como he ido un poquito por mi cuenta y no sabía por dónde estaba, ni en qué nivel tenía que estar mi Pokémon, ni nada, pues me ha resultado un tanto difícil los combates, que es algo bueno. Pero no difícil porque te hagan estrategias locas, que también te las hacen, eh. Cuidado que también te las hacen. Pero me parece difícil porque como vas infraleveado, como ya no tienes combates contra rivales, como ya no tienes nada con lo que levear fácil y rápido, obligatorio por así decirlo, pues a lo mejor llegas al gimnasio número 4, 10 niveles por debajo. Entonces eso te da dificultad porque tus estadísticas están por debajo de las de tu rival. Pero bueno, al final habré perdido a lo mejor 6 o 7 combates, que ya son muchos para un juego de Pokémon, la verdad son muchísimos, pero perder combates de ir al centro Pokémon, de que te mandan a tomar por saco, ¿sabes? Que ahí es donde he visto la dificultad, pero poco más. El tema diseño de Pokémon, bueno, está cogido con pinzas porque yo creo que se les ha acabado un poco la imaginación. Pero bueno, hay algún Pokémon que se salva bastante, hay Pokémon que te sorprendes, que dices, joder, ¿y este bicho? Y luego hay otros Pokémon que no parecen nada del otro mundo, que parece un Magikari, y es un Pokémon pseudo legendario, es una locura, de verdad. No voy a comentar más sobre estos juegos porque podría estar aquí una hora hablando de los juegos y al final os acabaría... y al final pues llegaría el día en que salen los juegos y no vais a querer jugar porque ya os lo he destripado, así que os dejo a vosotros que los probéis este viernes cuando salgan y os espero a todos el día 18, viernes, en la salida a las 9, para hacer el 24 horas que os debo por el especial 10K, que de verdad, muchas gracias, de nuevo. Y ahí estaremos pasándonos el juego en primicia, yendo a tope y probablemente haciendo alguna tryhardeada de las que me gustan a mí. Pero antes de terminar, os voy a dar mi valoración final y mi clasificación en cuanto al resto de generaciones. Os he de decir que la valoración del 1 al 10, siendo el 1 obviamente la peor nota, no el 0, ¿vale? El 1, porque sí, porque me sale a mí. Y el 10, la mejor nota, pues os he de decir que este juego se lleva un 8,5, incluso me tiraría el 9 al sobresaliente, se lo merece, sí, está bastante currado. Le pega 100 vueltas a la octava generación, competitivamente no lo sé, aún no lo he probado, ya lo veremos, lo veremos aquí en el canal. Y la clasificación en cuanto al resto de juegos, os he de decir que es el juego que más he disfrutado, es un juego cortito en un principio, pero es muy, muy disfrutable. Así que probablemente, igual ahora es porque lo tengo muy calentito, pero es el juego que más me ha gustado pasarme. Así que diría yo que en la tabla está en el top 1, incluso te diría peleando con la tercera generación, que es mi favorita, o sea, estaría ahí en el top 1 seguro. Y nada, chicos, no me enrollo más, muchas gracias por haber llegado hasta aquí, os estaré leyendo los comentarios para ver si lo habéis probado vosotros, qué os parece el juego, y si no, el viernes volvéis a este vídeo y me comentáis qué os ha parecido el juego. Así que nada, gente, nos vemos el viernes, si os apetece acompañarme en una nueva aventura, y yo me despido por aquí, nos vemos en próximos vídeos directos o lo que sea. Un saludo y un enorme abrazo a todos. Beban agua. Chao, chao.